Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. En este video me gustaría hablar de la magia, la ley de atracción, los deseos, los caminos que trazamos en la vida. Las personas suelen utilizar la magia como una herramienta para materializar los deseos, ¿no? Entonces, yo tengo tal deseo, quiero que se materialice, Rodrigo, y a partir de materializar ese deseo, que se haga una realidad, voy a ser una persona feliz, plena, abundante. Y muchas veces las personas no analizan esos deseos, no los piensan en profundidad. Simplemente deseamos algo y creemos que ese deseo nos va a llevar al paraíso, a la iluminación, a una situación de amor. Y no es así en muchos casos. A veces me acuerdo de un refrán que dice, cuidado con lo que deseas porque puede ser realidad. ¿Cuántas veces yo escuché gente que primero me dice, si este deseo se cumple, Rodrigo, voy a ser la persona más feliz del mundo? Y de pronto el deseo al poco tiempo se hace real y la persona me dice, Rodrigo, soy muy desgraciada. No es lo que yo esperaba. Porque el deseo que nosotros tenemos también tiene una carga energética. O sea, deseamos en un determinado nivel de conciencia, desde mi punto de vista, es imposible vivir la vida humana sin deseos. Es imposible porque es una cosa muy normal, salvo que seamos seres muy elevados espiritualmente, que no deseamos nada y simplemente vivimos el momento presente, que es el único momento real, el momento consciente, en la presencia. Y seguro hay gente así, ¿no? Hay gente que tiene este nivel de conciencia y muy bien por ellos, ¿no? Pero en general, los mortales necesitamos deseos, que el deseo es un motor que nos impulsa hacia adelante. No tiene nada de malo desear. Porque yo antes dije que el deseo tiene distintos niveles de conciencia. Porque hay personas que dicen, miren, yo deseo, y esto es real, tal cual lo digo ahora, yo deseo, yo deseo que mi amante acepte todas mis condiciones, que mi mujer no se dé cuenta y también acepte todas mis condiciones, yo deseo tener un control sobre la situación. Entonces ese deseo está girando en torno a tu ego o está en la energía de tu ego. A vos no te preocupa la empatía, qué va a sentir el otro, si hay engaño, si vos estás hiriendo, si vos estás provocando una herida emocional. Dicho sea de paso, esa herida emocional probablemente esté en ti y todavía no hayas aprendido sobre eso. Por lo tanto, vos no tomás en cuenta si herís o no herís con tu deseo a alguien. Entonces voy a utilizar la magia, la magia blanca, y voy a utilizar las herramientas de la ley de atracción. Y entonces voy a atraer estos deseos que, como no los analizo o nadie me lo dice, son en realidad deseos a veces muy egoístas, muy desconsiderados, cargados de mis carencias. Y después lo que yo atraigo se manifiesta cargado justamente de mi nivel de conciencia, de mi nivel de vibración, y se materializan las cosas. Y yo digo, esto que me materialicé no me gusta. O me puede hacer feliz un tiempo, pero claro, llega un momento donde uno se hace consciente de que ese deseo es egoísta, está lastimando a la gente, hay desconsideración, provocás heridas emocionales, y decís, no, este deseo quizá no era tan bueno. Bueno, de los deseos que se materializan y no nos hacen bien, aprendemos. Todo pasa por algo, todo tiene una conexión, todo tiene un aprendizaje. Desear de una manera egoica, de una manera oscura, utilizar la magia para manifestar ese deseo, y después probar el fruto de ese deseo que es completamente amargo, doloroso, no significa que hayas abordado el camino equivocado. Quizá vos para hacer un aprendizaje necesitabas abordar ese camino. El ejemplo que di es un ejemplo real de una persona que yo atendí en el día de ayer. A veces la gente dice, yo quiero utilizar la ley de atracción para atraer dinero, mucho dinero, mucho dinero. ¿Qué está presente, qué nivel de conciencia está presente en ese dinero, en ese deseo, perdón? La carencia, porque la persona cree que el dinero es tener, cree que el dinero es prosperidad, abundancia, bienestar, felicidad. La persona tiene puesto el corazón en el dinero, en tener, porque hay mucha carencia interna. La felicidad, el bienestar o la abundancia de uno no puede depender solo de tener dinero, en el cual apoyarse y sentirse emocionalmente y energéticamente más poderoso. Entonces, desde la carencia a veces deseamos mucho dinero y queremos llegar a ese mucho dinero sin tomar en cuenta que hay un otro ahí afuera. Que a veces podemos lastimar a la gente, de hecho hay muchas personas que hacen mi trabajo sin considerar a la otra persona. No importa si sufre, si se le miente, si le duele, lo que importa es que yo tenga dinero, porque así me siento seguro y eso me realiza como persona, me empodera. Es todo carencia, es todo carencia. Entonces, mucha gente utilizando la ley de atracción, la magia o los rituales de la magia o las energías en función de carencias internas, muchos deseos en torno a carencias. En vez de seguir deseando para tapar la carencia, es mejor decir, bueno, a ver, cuáles son mis carencias, cómo yo estoy vibrando, verdaderamente estoy bien, lo que yo estoy deseando, intentando materializar en la vida. De verdad me va a hacer bien, de verdad me va a dar tanta felicidad como yo creo. Y creo que esto es un punto que las personas deberían reflexionar bastante, ¿no? Porque como no se piensa en todo esto y las personas en general son muy emocionales, muy impulsivas, les sucede algo malo, quieren recuperar una supuesta felicidad perdida, entonces acuden a toda clase de trabajos rituales y de ley de atracción, brujos, llamanes. Y quizá no estamos pensando que eso que queremos atraer se parece más al infierno que al paraíso y que quizá en todo caso las cosas tienen que ser distintas a partir de este momento. Con esto no estoy diciendo que, por favor no me entienda mal, no estoy diciendo que intentar reconectar con una relación de amor sea algo malo, estoy diciendo que quizá somos muy impulsivos y no pensamos que a veces queremos atraer cosas que no nos hacen bien. Y cuando no nos hacen bien esas cosas tenemos posibilidad de hacer un aprendizaje o a veces llegamos a pensar que el universo está contra nosotros o que somos víctimas de brujería, que por eso se manifestó lo que yo deseaba y las cosas no funcionan. Es por la brujería y no te pones a pensar que no es que es brujería, sino que lo que vos estás manifestando no te va a hacer feliz. Y lo estás manifestando desde tu falta de reflexión, desde tu carencia. Entonces, ese deseo realmente aporta a mi crecimiento interior, ese deseo que me motoriza, que me lleva adelante en la magia, en la vida, en el proceso que sea. ¿De verdad me hace bien a mi crecimiento interior? ¿Me ayuda como persona? ¿Me ayuda a elevarme? ¿Me ayuda a ser más consciente? ¿O simplemente ese deseo es una prolongación de mis heridas emocionales? Suele pasar en mi trabajo que uno escucha a toda clase de personas. Yo creo que todos los meses escucho dos o tres personas que me dicen lo siguiente. Rodrigo, vi su canal, me parece una buena persona. Entonces, claro, a la gente le parezco una buena persona, entonces por eso creen que yo hago cualquier trabajo. Entonces me dicen, mire, quiero hacer un amarre para que vuelva mi ex y esta vez, le voy a decir la verdad, quiero ser sincera. Yo sea la que lo deje a él, entonces deseamos castigar. No, Rodrigo, es que no es venganza ni es castigo, no, yo quiero mostrarle a él lo que duele que alguien te deje. Entonces tenemos la herida del abandono, esa herida de la humillación de la cual ayer hablé en vivo. Y queremos cuidar, perdón, queremos curar, queremos sanar esa herida de la humillación, humillando a otra persona. Entonces deseamos que no nos duela, deseamos transmitir y proyectar el dolor que tenemos dentro. Y creemos que este deseo nos va a llevar a algún tipo de paz mental, a un equilibrio energético. Y cuando eso se da, supongamos que la persona hace un amarre y le hace, digamos, una atadura sexual y hace este trabajo y hace este otro trabajo. Y supongamos que vuelve esa persona, al fin yo lo tengo en mis manos a esa persona. Entonces yo ahora le voy a transmitir mi dolor, le voy a decir que ahora lo dejo. Y lo haces. Y entonces empezás a ponerte feliz por haber transferido tu dolor a otra persona. Y probablemente después te arrepientas, tarde o temprano te vas a arrepentir y vas a decir cómo pude hacer eso, no era yo. O no, él se lo merecía o ella se lo merecía porque me abandonó. Entonces todos esos deseos nos llevan a ahondar nuestras propias heridas y a no sanar estas heridas de una manera adecuada. Entonces vamos después por la vida con estas heridas que no es que solo se dan en lo emocional, sino en lo energético. Que afecta tus energías, tus chakras, tu visión de la vida, tus relaciones con otros hombres, con otras mujeres. Están impregnadas de estas heridas, de estos dolores internos que tenemos los seres humanos. Que como no lo sabemos gestionar, se nos ocurre que el deseo de humillar, de castigar, de venganza. Aunque lo querramos encubrir y decir, no, voy a hacer justicia divina. Simplemente son formas de autoengañarnos. Nos van a traer más disgusto, más dolor, más vacío. ¿Saben cuántas personas yo he visto vengarse a través de la magia y concretar ese deseo? Y después la persona se siente vacía, se deprime, porque se mira al espejo y dice, yo no soy esta persona. ¿Cómo pude haber hecho toda esta locura? ¿Cómo yo pude haber hecho toda esta locura? ¿Cómo pude desear y creer que este deseo me iba a llevar a una situación de bienestar y de felicidad? ¿Cómo pude creer eso? Es porque no estamos en el momento de dolor, no estamos pudiendo pensar lo que deseamos y queremos manifestar a través de la magia. Y la persona siente que, porque de tanto desear la venganza y desear y desear, tú te transformas en la energía de la venganza. Entonces te miras al espejo y dices, es que no soy nada, es que no valgo, es que mi autoestima está por el piso. ¿Cómo pude hacer esto? Tú te miras al espejo y ves que eres un fantasma, o una fantasma, o un fantasma. Como sea, un fantasma, como dicen ahora, en lenguaje inclusivo. Porque ese deseo no te ha llevado a ningún lado. Yo tengo un deseo, lo analicé, lo pensé, lo medité, siento que me va a traer prosperidad, que me va a traer bienestar, Rodrigo. ¿Y quién facilita ese proceso? ¿Quién te ayuda a llevar adelante? ¿Cuáles son las herramientas que vos utilizás para llevar adelante ese deseo? Para llegar a ese deseo que vos decís que te va a hacer feliz y que podría ser así, no que lo analizaste, lo pensaste, te enraizaste, pusiste los dos pies sobre la tierra, entendiste quién sos, a dónde vas. Bien, hiciste un tarot terapéutico, introspectivo, supongamos, y decís, bueno, yo quiero ir por este camino en la vida. Bien, ¿quién te va a facilitar el proceso? ¿Quién te va a ayudar en el proceso? ¿Qué herramientas utilizás? Porque a veces hay personas o brujos o sanadores o terapeutas o psicólogos o terapeutas holísticos que son muy bien intencionados, pero resulta que vos querés transformar tu vida completamente, elevar tus vibraciones y decís, sí, hablé con una persona y me dijo que tengo que hacer tal ritual. Y ese ritual no va a transformar tu vida. ¿Ese ritual te puede ayudar? Sí, pero hace falta entender que si el deseo es un deseo poderoso, profundo, transformador, hay que llevarlo adelante en un proceso de tiempo, no en cinco minutos o en un día o en dos días, o solo trabajando, por ejemplo, voy a desbloquear con una reikista mis energías. Me parece fantástico, pero quizá haya que sanar, acompañar eso, ¿no? Esa sanación energética con el reiki o supongamos que vos te haces una sanación pránica o una limpieza mágica, lo que vos te parezca correcto, ¿no? El proceso que a vos te parezca el correcto que facilite este deseo que vos querés llevar a la realidad. Pero también está la mente, están las emociones, está tu pasado. Generalmente los seres humanos cargamos situaciones de dolor. ¿Cómo yo perdono, por ejemplo, el dolor que alguien me causó, que quizá está dentro mío? Resulta que me comí la angustia y la angustia se va a seguir manifestando. ¿Cómo trabajo todos esos niveles? Y todos esos niveles no los puedo resolver, por lo menos para mí, solo desde un ritual o desde el reiki. ¿Y por qué digo esto? Porque lo veo en la gente. Estuve tres meses haciéndome reiki, Rodrigo, pero todavía no puedo perdonar a mi ex. Bueno, hay que seguir haciendo tres meses más reiki, no hay que abandonarlo, pero también hay que trabajar con alguna herramienta para lograr el perdón. Hay que agregar otras cosas. No solo quedarse en necesito un ritual que me facilite todo el proceso y que me resuelva todos los problemas. Mirá, si vos vas a un psicólogo vas a trabajar la mente, las emociones, pero difícilmente el psicólogo te vaya a hablar de lo energético, de lo ritual, de lo mágico, de lo esotérico o que tenés pegado a una entidad. Ahora, esa parte quizá va a faltar. Entonces, habría que entender que uno hace una experiencia como ser humano y tiene una mente, un cuerpo, que también hay que cuidarlo y forma parte del proceso de transformar la vida de uno. No hay que cuidar el cuerpo, hacer actividad física, comer saludable, no drogas, no alcohol, no cigarrillos. Después cada uno es adulto y hace lo que quiere, ¿no? Hacer una actividad por lo menos física moderada. Entonces, eso ayuda a la energía, ayuda a la mente, a los pensamientos. Ahora, si vos consumís harina, azúcar, alcohol, droga, eso va a alterar la mente. Y esa mente alterada, que vos querés transformarla, bueno, va a ser más difícil de transformarla. Entonces, el problema hay que atacarlo desde todos los niveles. O sea, desde lo energético, desde lo espiritual. Aunque podemos decir, nosotros somos energía, somos espirituales, sí, estoy de acuerdo, pero estamos haciendo una experiencia humana. Entonces, el cuerpo físico tiene que estar involucrado. Y no estoy hablando de tener un kilo, de bajar de peso, de tener un kilo más o menos, sino estoy hablando de una actividad física moderada, de cuidar el cuerpo físico, de hacer una dieta, de purgar el cuerpo, de cuidar el cuerpo físico. Como la mente, como desarrollar una inteligencia emocional para ir gestionando todas las cosas que nosotros vamos pensando todo el día, que nos despiertan emociones y a veces esas emociones se nos desequilibran completamente. Entonces, yo lo pienso así, el hecho de transformarme a través de la magia y llevar adelante deseos saludables para transformar mi vida. Yo lo veo como un proceso, no lo veo como una cosa instantánea o mágica. Y cuando eso pasa, porque hay mucha gente que dice, Rodrigo, mire, hice un ritual de ayahuasca y mi vida cambió a partir del ritual. O hice algún tipo de sanación o me encontré con una persona y me hice un ritual y mi vida cambió. Tu vida cambió porque vos ya venías trabajando todo lo que estoy explicando yo y quizá no te dabas cuenta de manera intuitiva, porque estabas más consciente, estabas más despierto y de pronto llegaste a un ritual y ese ritual fue la gota que colmó el vaso y se produjo un cambio, digamos, cuántico, profundo y vos eso lo dijiste. Bueno, se precipitó de un momento a otro, fue de un día para otro, Rodrigo, pero para llegar ahí es porque ya venías trabajando meses en vos mismo o en vos misma. Y además, eso no significa que se precipitó todo ese cambio. Mi vida cambió a partir de un ritual de ayahuasca o supongamos de DMT, de Bufo Albario. Pero después eso hay que acompañarlo. O sea, la vida es un movimiento constante, es una dinámica. Vos podés encontrarte en otra vibración, podés decir, hice seis meses un proceso de transformación, llamánico, mágico, esto o lo otro. Pero todos los días hay que estar consciente y atento, porque es dinámica la energía, la mente también es dinámica. O sea, cuántas veces vuelven a aparecer los problemas del pasado que nosotros creíamos resueltos y volvemos a reincidir en lo mismo y nos volvemos a enojar y nos volvemos a cabrear y nos volvemos a angustiar y nos comemos la angustia y enfermamos al cuerpo físico y enfermamos la energía. Y por qué me pasó otra vez si yo hice todo el proceso llamánico, hice los rituales mágicos y estaba vibrando algo, estaba vibrando alto, perdón. Y porque somos seres humanos y tenemos una dinámica, no somos rocas que somos sólidas, ni siquiera las rocas son sólidas en realidad. Es energía en movimiento. Entonces todos los días hay que estar un poco más consciente o trabajar en uno. No existe, trabajo un tiempo y ya tengo toda mi vida resuelto en todos los niveles toda la vida. No, mire, mientras uno viva y respire, justamente hay que vivir, hay que estar consciente. Van a pasar cosas, algunas cosas todos los días, puede ser que se nos escapen un poco de las manos. Eso es muy normal. Por favor no me manden invitación para salir en directo, por favor. Entonces yo trato de hablar de todo esto porque me parece que esto ayuda a entender. La gente más sabia que yo he visto es la que desea menos, en realidad. Cuanto menos deseo, la persona está más enfocada en el momento presente, es consciente y a medida que van pasando las cosas en el momento presente, la persona va tomando decisiones luminosas, a veces no tanto, pero se está para mí mejor, sin tanto deseo en el momento presente. Es muy difícil estar así porque en general, como dije al principio, los seres humanos, el 99% necesitamos deseos que son un motor. Necesitamos proyectar, por ejemplo, un futuro. No tenemos una pareja y necesitamos proyectar viajes, lugares donde vamos a vivir, cómo va a ser nuestra vejez, qué vamos a hacer, dónde vamos a estar la semana que viene, para tener una vida previsible, cosa que no es real, cosa que simplemente es una fantasía de la mente, una necesidad psicológica, emocional y nada más. Nada es previsible, ¿no? Se genera una cepa distinta de este bicho y resulta que genera el 90% de mortandad en el mundo y se terminó el cuento para el 90% de la población mundial. Entonces nadie puede asegurar nada de nada. Pero necesitamos imaginar cierta previsibilidad. La persona que vive en el tiempo presente sin desear y sin proyectar, haciendo las cosas de la mejor manera, vive una vida más tranquila, más feliz y eso a veces le pasa a la gente grande que ha logrado cierta sabiduría. Que no piensa lo que va a pasar el mes que viene, ni el año que viene, o se queda atrapado en la especulación si tal persona me ama o no me ama, simplemente hace lo mejor posible y desde el amor en el momento presente. Nada más. Cuanto más uno esté en el momento presente sin desear tanto, yo creo que uno está mejor en la vida. Alguno dirá, mire, no lo puedo hacer, soy joven, tengo mucha energía, deseo hacer muchas cosas en la vida. Me parece muy bien. Todos estamos en distintos procesos, en distintas etapas. Yo tampoco puedo decir que vivo el momento presente sin pensar en el día de mañana porque sería mentirme a mí mismo, mentirle a usted, lo cual me parece una estupidez. Entonces yo también tengo mis planes, mis proyectos, que tengo necesidad de eso para tener cierta estabilidad, cierta previsión. Pero estar en el momento presente y por lo tanto mover la energía y la magia en el momento presente es lo mejor. Cuando uno mueve la magia en función de deseos que quiere manifestar, siempre está especulando respecto del futuro. Aunque la gente podrá decir, bueno, pero la ley de Asunción es en este momento, usted quiere atraer abundancia, sienta que conecta con la abundancia. Si en este momento conecta con la abundancia, eso es en el momento presente. Sí, estoy de acuerdo. Esto lo digo por si alguien conoce la ley de Asunción y se le ocurre hacer algún comentario, algún pensamiento respecto a la ley de Asunción con lo que voy diciendo. Sí, perfecto. Entonces si vos vibras en la abundancia en este momento, ya sos abundancia, no estás esperando que se dé nada, ni ganar un millón de dólares, ni la lotería, ni viajar acá o allá, o que suceda esto o lo otro. Simplemente estás en la abundancia, punto. Lo que pasa es que mucha gente utiliza la ley de Asunción para yo vibro en este nivel, abundancia, atraigo abundancia. Está bien, está bien. Pero ahí hay algo conectado al futuro. Yo quiero vibrar en la abundancia porque quiero atraer abundancia. Estamos atrapados siempre en especular sobre el futuro, en desear que el futuro sea de una manera o de la otra. Eso es muy humano. A mí me pasa también, no hay nada malo. Pero estar en el momento presente implica que la ley de Asunción es yo estoy en la abundancia, no necesito nada, que pase lo que tenga que pasar. Pero, ¿y si no hay abundancia cinco minutos después, Rodrigo? Es que la abundancia está adentro, ya estoy vibrando en la abundancia. Y si no hay abundancia en cinco minutos, en un día, en una semana, en seis meses, vivo de acuerdo a mi abundancia interior de la mejor manera posible, con sabiduría, con amor, y entendiendo que los planes del universo son mucho más profundos que los planes que vienen del ego, del deseo humano. Porque nosotros tenemos planes, tenemos deseos, que yo como el que ves desde el principio entiende que yo estoy diciendo que hay que repensarlos, que hay que analizar esos deseos que queremos materializar con la magia, pero básicamente son deseos de nuestro ego, de nuestro entendimiento humano. Y los planes del universo van por otro lado, por un lado más profundo, más amoroso, más universal, no egoicos. Entonces, a veces si las cosas no se dan, hay que reinterpretarlas, hay que reinventarse, hay que aceptar lo que es, porque a veces la gente hace mucha resistencia con la magia. Quiero la magia para cambiar determinada situación y que sea como yo quiero. E insistimos, un día, una semana, un mes, un año, dos, tres, cuatro años y nada. Bueno, quizás sea momento de aceptar que podría ser que el universo tenga otro plan para ti. Que el universo te abra otra puerta. Y si es así, puede ser que veas el 777, secuencia 777, cuádruple 777. ¿Qué significa? El universo está abriendo otras puertas. Y quizás por esas otras puertas vos vas a conectar y a seguir por un determinado camino que te va a llevar a realizar el plan del universo y por lo tanto te vas a realizar vos. Entonces, simplemente es un video este de reflexión. Entiendo que puede ser difícil de entender, pero todo esto lo digo del corazón y lo digo por haberlo comprobado. El que está muy atribulado, muy herido, en este momento puede decir, Rodrigo, no, yo quiero recuperar el equilibrio perdido y lo único que entiendo es eso. Está bien, está bien, simplemente pensemos las cosas con un poquito más de profundidad, desde una perspectiva más amorosa, más divina, no solamente desde nuestro ego, el yo quiero, el yo, yo, yo. Intentemos ver las cosas con una perspectiva más espiritual. Simplemente digo esto para terminar el video.